Bueno, muy bien. 10 de la mañana con 23. Dale, poneme información de Tránsito Córdoba. A ver qué información tenemos de Tránsito Córdoba. Ahí está, mirá. Atención a esto. Hay muchos cortes por las manifestaciones. Cortes en el puente de la avenida 24 de Septiembre, en 24 de Septiembre y Esquiu. En el puente Centenario está interrumpida la circulación también. Y hay un corte por protesta en el tropezón en el ingreso hacia Colón. Bueno, muy bien. Está muy complicado el tránsito en estas zonas, en el centro. Hay que aclarar que desde todos esos puntos que están ahí en la placa van a comenzar a marchar hacia Cañada hasta el 27 de abril. Entonces va a ser complicadísimo. Va a ser muy complicado, muy complicado. El centro va a estar prácticamente anulado. Bueno, doctor, me quedó y me dejó y me querías decir... No, si no pueden oír, no va a ser el centro. Sí, mejor, mejor. Se queden mirando el trigo.